Palmeritas Pequeñas Ha llegado la ventolera, la ventolera, cargadita de aroma, jardín y fresa De la dura avellana el fruto quisiera, eso no es justo, tú no escondes los besos porque te gustó Ala, la, 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 ¿para qué quieres? Ala, la, 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 ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres? Ramilletes de rosas y de claveles Ala, la, 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 ¿para qué miras? ¿Para qué miras? Si me huyes de cerca y no te arrimas De la dura avellana el fruto quisiera, eso no es justo, tú no escondes los besos porque te gustó Cascabeles de plata mueven tus manos Cascabeles de plata mueven tus manos, mueven tus manos, mientras que las postizas van repicando Y cambiando de paso con el redoble, con el redoble, va rompiendo el guitarro, yo la y con doble De la dura avellana el fruto quisiera, eso no es justo, tú no escondes los besos porque te gustó Con el hilo y el hilo de la madeja Con el hilo y el hilo de la madeja Y de la madeja, no me fijo en tus ojos porque me dejan Con el hilo y el hilo con mucha maña, con mucha maña No me fijo en tus pasos porque me engañan De la dura avellana el fruto quisiera, eso no es justo, tú no escondes los besos porque te gustó Con el hilo y el hilo de la madeja iii ach